A pesar de tus engaños y de las lágrimas caídas De los sueños que en pedazos se me rompen cada día Aún me queda un poco de alma y un te quiero a flor de piel Para amarte todavía como ayer Aunque beses otros labios y ahora ahogues tus caricias En el fondo de algún charco sé que siempre serás mía Si mantengo la esperanza, si aún te espero siempre al alba Enredado entre el deseo y el dolor Mi media vida, que difícil olvidarte Y arrancarme tu sonrisa que me quema tan adentro Mi media vida, no he conseguido enamorarme Y desnudar esta mentira en cada beso, en cada gesto Quien me roba tu aliento y me dice otra vez adiós Dejando abierta la mitad del corazón Mi media vida Siempre al borde del abismo Donde acaban las fronteras Que dividen los suspiros Que yo doy por tus caderas Donde lanzo mis monedas Y la suerte no refleja La emoción y el sentimiento entre tú y yo Media vida Qué difícil olvidarte Y arrancarme tu sonrisa que me quema tan adentro Media vida Qué difícil olvidarte Y arrancarme tu sonrisa que me quema tan adentro Y curarme las heridas que ahora llenan mi dolor Media vida Media vida Media vida Media vida Qué difícil olvidarte Y arrancarme tu sonrisa que me quema tan adentro Y arrancarme tu sonrisa que me quema tan adentro Media vida He conseguido enamorarme Y desnudar esta mentira en cada beso, en cada gesto Que me roba tu aliento Que me roba tu aliento Y me dice otra vez adiós Dejando abierta a la mitad del corazón Mi media vida ¡Gracias!